Están ya los participantes en los cajones, esta tercera carrera premio Don Ginés es el Campeonato del Mundo de Gentlemans. Campeonato del Mundo que encabeza en estos momentos el español Pablo Laborde que montará al número uno, al favorito de la carrera, a Ciriaco. También participa el sueco y se da la alargada a esta tercera carrera. 1.800 metros por delante para los 7 participantes. Vemos que se pone en punta en primera posición, es el número 4 de Halston, pegado más hacia la orilla, el número 2 de Charlie's Frame. Por el exterior se viene situando el número 7 de Weddington, detrás Ciriaco, el favorito que va metido en el centro del paquete. En cabeza el número 4 de Halston, Halston, Weddington, Charlie's Frame. Cuarta posición para el favorito Ciriaco, detrás de él por la derecha, abriéndose el número 3 de Paul Halston, también tranquilo, aguardando su momento el número 6 de Portobelo. Aguanta en primera posición es el número 7 de Weddington, Weddington, se pone ya Ciriaco el favorito a su grupo. Primero Weddington, segundo Ciriaco, por fuera todavía la disputa a la cabeza, el número 4 de Halston. Mientras que va cerrando el grupo de participantes, el número 2 de Charlie's Frame y el número 3 de Paul Halston. Comienzan a mover ya los Honduras, ahí tenemos al Español, Pablo Laborde moviendo al favorito a Ciriaco. Delante aguanta sin mover todavía el número 4 de Halston. Halston y Weddington se abren los 7 en abanico, un paralelo, preciosa llegada. Se pone en primera posición, muy remontada que ha hecho el número 3 de Paul Halston. Paul Halston en primera posición. Primero Paul Halston, segundo el número 6 de Portobelo. Primera posición para el número 3, Paul Halston, segundo el 6, Portobelo. La tercera plaza para el número 2, Charlinson. Cuarto es Ciriaco. Primera posición para Paul Halston. Se le va acercando con fuerza por el exterior el número 2 de Charlinson. Por el interior se le quiere colar el número 6 de Portobelo. Portobelo pasa al frente. Remota fuerte, Charlize Frame. Portobelo, Charlize Frame. Gana el número 6, Portobelo. Segundo el número 2, Charlize Frame. Tercero, número 3, Paul Halston. Ganó el número 6, Portobelo. Con la monta del sevillano Ignacio Melgarejo. Preparación del también sevillano. Manuel Albrecht. Defendiendo los colores de la chaquetilla, Roberto Cocheteo. Preciosa llegada carrera de este campeonato del mundo. Veamos la repetición. A 100 metros, Paul Halston parecía que podía aguantar, pero se metió por dentro, Portobelo. Por fuera, Charlize Frame. Y le dejaron tercero. Bonito final. Bordado por el gente más españoles. En cuarto lugar llegó el número 1 de Ciriaco con palo de a borde. En los cuatro primeros, Cuaco y el gente más españoles. El número 6, Portobelo, con la monta de Ignacio Malgarejo. El número 2, Charlize Frame con Pablo Gredilla. El número 3, Paul Halston con Diego Sarabia. Y el número 1, Ciriaco, fue cuarto con Pablo Laborde. Que todavía consigue unos puntitos más de ventaja sobre el sueco, Elion Ocren. Segundo el 6, Portobelo. La tercera plaza para el número 2, Charlizeaco. Que va tercero en el campeonato del mundo. Más puntos de ventaja para nuestros representantes españoles. Que ojalá termine proclamándose campeón del mundo. Dos años atrás lo han hecho Pablo Gredilla, Gonzalo Tineda. Y antes en su día, Diego Sarabia. Hoy tercero. Alegría de Ignacio Malgarejo. Repetimos en el tiempo tradicional. Primero número 6, Portobelo. Segundo número 2, Charlize Frame. Tercero número 3, Paul Halston. Bueno, pues ya sí se ha diputado la tercera carrera de la tarde. El premio del campeonato para Gentleman's Raiders. Sobre una distancia de 1.800 metros y 5.780 euros en premios. Una tercera carrera con la que se pasa el Ecuador. Ese primer día de esta 172 edición de carreras de caballos en la playa de nuestra ciudad.